muy buenas a todos hoy tengo ganas de cocinar y qué mejor que hacer un plato especial pulpo a la gallega así que no te lo pierdas vamos allá qué producto vamos a utilizar para este plato delicioso pulpo sal gruesa patatas hoja de laurel una cebolla pimentón dulce una cabeza de ajo y no puede faltar el aceite de oliva ahora sí nos ponemos a cocinar lo primero vamos a agarrar la cacerola más grande que tenemos en casa le vamos a echar tres litros de agua empezamos a cocinar hoja de laurel la cabeza de ajo entera la cebolla limpia entera dos cucharitas de sal lo tapamos vamos a esperar que hierva el agua esto es opcional yo le voy a poner son granos de pimienta vamos a asustar al pulpo tres veces 1 lo dejamos un ratito lo levantamos 2 subimos y por última 3 lo volvemos a levantar y lo dejamos en el agua este pulpo pesa 2 kilos así que lo vamos a dejar 40 minutos vamos a retirar nuestro pulpo con mucho cuidado que quema vamos a utilizar una pinza y lo vamos quitando que colorcito que tomó vamos a aprovechar el caldo del pulpo lavamos las patatas y vamos a esperar 20 minutos mientras se hace la patatas vamos a utilizar una tijera y la pinza y cortamos nuestro pulpo pasaron 20 minutos sacamos las patatas quitamos la piel de la patatas quitamos la piel de la patata vamos a preparar este plato cogemos una patata la cortamos en cuatro con una cuchara con una cuchara ponemos el pulpo le ponemos pimentón un pelín de sal y aceite vamos otra vez patatas en cuatro pulpo pimentón sal y aceite de oliva llegamos al final si te gustó esta receta déjame tu comentario déjame ese like y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video.